Ya ha pasado más de un año desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, y desde que subí este video donde todavía eran tensiones, no he vuelto a hablar más sobre el tema, y vaya que me he tardado. Es por eso que de hoy haremos un análisis a partir de las ideas de Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico considerado por muchos como uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media. En su suma teológica, entre otras cosas, plantea la justificación de la guerra, ideas formalizadas provenientes de Agustín de Hipona, quien a su vez se basó en las ideas de Marco Turo Cicerón, que implantó el principio de que la guerra es justificable cuando la negociación ha fallado o cuando la indemnización no ha sido del todo cubierta. Santo Tomás propuso cinco principios, los cuales nos van a dar una idea más clara de lo que ha pasado entre un mar de información que nos llega cada día. Así que empecemos. Toda guerra debe ser declarada por una autoridad competente. Este punto hace referencia a que un conflicto no puede ser declarado por un solo individuo, sino por los estados y sus representantes. En este caso, Vladimir Putin, quien salió de la declaración de guerra aquella noche del 24 de febrero, llegó al poder mediante una democracia dirigida, la cual es una democracia en la que el presidente tiene poderes muy fuertes dentro del estado, incluso con tintes autoritarios, cosa que se ha podido ver durante los pasados mandatos de Putin. Para este punto, dejo a su consideración si Putin y Rusia respetan este principio para hacer una guerra justa. Con causa justificada se refiere a la defensa, no a la agresión. Aquí vale la pena resaltar que, según Vladimir, uno de los principales argumentos para invadir Ucrania es la acelerada expansión de la OTAN en el este. Si bien desde la caída de la URSS varios estados se han unido a la Unión Europea y a la OTAN, lo máximo que se ha llegado a hacer es poner tropas en los países bálticos y Polonia desde 2016, producto del deterioro de las relaciones Oriente-Occidente, y las cuales no representan un riesgo para Rusia en cuanto a proporción se trata, o preparar aeropuertos para un rápido refuerzo de tropas en países aliados del este, producto de la anisión a Crimea en 2014. En este caso, Santo Tomás hace referencia a que la guerra justificada debe buscar establecer la paz, no la ganancia comercial. Otro de las supuestas causas de la invasión a Ucrania fue el supuesto genocidio que se está cometiendo allá desde hace más de 8 años. Sin embargo, no hay registros de tan grande crimen, pese a que desde la primera fase del conflicto entre el XIV y el XV del presente siglo, la OCDE ha registrado minuciosamente las víctimas del conflicto. Sobre la supuesta desnazificación de Ucrania, es cierto que existen unidades militares como el Batallón Azov, que ha desempeñado un papel clave en la deburación de Mariupol. Originalmente fue fundada por élites de ideología nazi, sin embargo, hoy por hoy, solo 900 de los 2.500 combatientes comparten estas ideas. Sobre los símbolos, el Batallón Azov se ha caracterizado por usar la Wurzangel, símbolo aláldico alemán que ha corrido con la misma suerte que la esvástica, y la I y la N de idea nacional. Vale la pena resaltar que el término desnazificar no es para nada nuevo, esta palabra fue acuñada al fin de la Segunda Guerra Mundial por los países vencedores, para hacer referencia a la eliminación de la ideología nazi en la Nueva Alemania, por lo que como tal, no hay un motivo de gran trascendencia como lo hubo en Alemania para recurrir al término. Sobre intereses económicos, al parecer Rusia sigue siendo líder en venta de armas en África, pese a las sanciones económicas, las cuales si bien no han afectado militarmente a Rusia, sí que lo han nacerado diplomáticamente y han afectado parte de sus ingresos. En este punto, Santo Tomás hace hincapié de que no debe emplearse la fuerza excesiva, solo la necesaria para alcanzar los objetivos. Es más que sabido que el poderío militar de Rusia en teoría es superior a la de Ucrania, simplemente por el arsenal nuclear, el gasto militar y las armas físicas, como aviones o tanques. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra, Rusia se ha valido únicamente de sus reclutas, y se muestra desinteresado de usar las de 16.000 objetivos nucleares listas para usar, sin contar que Putin no ha puesto su economía a pie de guerra, por lo que viéndolo de una manera superficial, esto junto con otros factores como el apoyo de la OTAN y la voluntad rival de salir adelante, hacen que el conflicto no solo se haya estancado, sino que Ucrania ha podido recuperar ciudades. De acuerdo a este estándar, si todas las negociaciones han fallado, se tendría que recurrir al conflicto armado, no obstante, desde un punto de vista un poco más personal, considero que dado a que muchas de las cosas que declara Rusia son bastante cuestionables, todavía se hubiera podido dar un último espacio a la negociación, pues realmente no hay un exponencial de razón de peso, los supuestos genocidios son aparentemente falsos, y no hay nada más que intereses, a mi percepción. Es la OTAN la que quiere defender de un posible ataque ruso-occidente, pues Estados Unidos, si hubiera querido hacerle algo a Rusia, ya lo hubiera hecho, repito, a mi percepción. De todos modos, si quieres dejar tu opinión respecto a este punto, siempre estarán abiertos los comentarios. Una ocasión más, de aquí nos resalta que toda guerra justa no debe hacer daño a la población civil, sin embargo, como en todo conflicto armado, la peor parte se la lleva a la población, y la guerra en Ucrania no es de excepción. En la ONU han concluido que se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de Rusia, como torturas, violaciones y asesinatos a civiles, así como el daño a la infraestructura energética e eudrálica, así como el traslado ilegal de niños, que si bien no constituyen un genocidio como tal, según la ONU sí representarían una investigación más a detalle. Sin embargo, en mi humilde opinión, creo que como han evolucionado las tecnologías militares a día de hoy, es prácticamente utópico que no haya un daño civil por más mínimo que sea, digo mínimo por la cantidad numérica y proporcional, pues al fin y al cabo, una vida humana es una vida humana. No obstante, todos sabemos que en geopolítica todo es relativo, y no hay cosas buenas ni malas, por eso te invito a que dejes tu vídeo de opinión en los comentarios, dar like y suscríbete, subo contenido 100% educativo. Nos vemos la próxima.